A quienes estén entre el 40% más pobre o vulnerable, como eufemísticamente llamamos, está bien, está bien, pero hay que hacerlo por una sola vez. La situación de ese señor, ojalá en la vida cambie, pero en el minuto que se toma la decisión es que está imposibilitado prácticamente en la práctica de pagar esa deuda, que además todos sabemos, por la evolución que ha tenido, bueno, se ha transformado en un verdadero drama para mucha, mucha gente, especialmente para ellos. No quedó claro, yo entendí que para siempre era que aquellos que accedían, ¿no es cierto?, a la condonación en el 40%, no, porque hay algunos que venían sosteniendo la idea de que cuando saliera de esa condición de 40% sí tuviera que pagar. Eso yo no lo comparto. Yo no conozco el detalle de la propuesta, yo lo que puedo decir es que comparto el criterio que está detrás de ellos, que es resolver y aliviar la situación de gente que la está pasando muy mal como consecuencia.